Gracias, buenas noches. El peso mexicano se depreció el lunes debido a la aversión de los inversionistas a los activos considerados riesgosos, en continuidad al comportamiento negativo de los mercados, después de que Reino Unido decidió en un histórico referendo abandonar a la Unión Europea. En su valor interbancario o al mayoreo, el dólar cerró en 19 pesos con 19 centavos a la venta, y al menudeo se cotizó en 19.40. Por su parte, la libra cayó nuevamente un 3.61% a 1.32 dólares por unidad. Y es que las primeras consecuencias financieras sobre la isla comenzaron. Las agencias Standard & Poor's y Fitch rebajaron la máxima calificación crediticia soberana que mantenía el Reino Unido en dos escalones, a AA. Standard & Poor's advirtió que podría recortarla aún más después de la votación británica a favor de abandonar a la Unión Europea. En nuestra opinión, este resultado es un evento fundamental y llevará a un marco de política británica menos predecible, estable y efectivo, según dijo la agencia en un comunicado. Agregó que veía un mayor riesgo de que Escocia se separe del Reino Unido. En tanto que Fitch mantiene la perspectiva crediticia negativa, al destacar que espera una bruta desaceleración de la economía ante la incertidumbre. Mientras tanto, el ministro de Hacienda de Reino Unido, George Osborne, dijo que los días por venir no serán del todo tranquilidad. En el marco de sus primeras declaraciones tras el referendo de la semana pasada. El funcionario reconoció que el eventual divorcio de Reino Unido con la Unión Europea dañará la economía y finanzas de la isla. Más información de negocios, economía y finanzas en cnnexpansion.com. Continuamos.